Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. ¿Qué pasaría? La inesperada reflexión de Falun Larraguibel sobre posible reconciliación con Jean Paul Pineda. La chica Ariadne se mostrará preocupada por su futuro amoroso y recibirá la honesta opinión de Pangal Andrade. En el nuevo capítulo de este viernes 27 de septiembre, Falun Larraguibel abrirá su corazón con Pangal Andrade y le pedirá su sincera opinión sobre una posible relación con su ex esposo y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda. ¿Tú crees que las personas cambian? Comenzó preguntando Falun, a lo que el oriundo del cajón del Maipo contestó, no, no cambian nunca. Siempre el hombre te va a intentar engatusar y te va a decir, sí, ahora voy a cambiar. La gente así, no cambia. Sin embargo, la participante se mostró preocupada por su futuro amoroso y reflexionó, a lo mejor, si después pasa el tiempo y no logro encontrar a nadie, y pasan cinco o seis años. ¿Qué pasaría? Inmediatamente, Pangal alzó la voz y la motivó a encontrar algo mucho mejor para su vida. ¿Y volver con él? ¿Te cagaría de nuevo, Paul? No va a cambiar nunca. Yo creo que cuando te acuerdes de él, acuérdate de lo malo. Eres tan joven y tan talentosa que puedes tener al H, que quieras a tu lado. Y puedes ser un H, a toda R, aseguró. ¡Gracias! ¡Gracias!